de la información meteorológica, protegernos de los rayos del sol. Yo sé que hemos sido constantes con todas estas recomendaciones, pero es importante que usted las sacate y que, por supuesto, se siga cuidando muchísimo, porque esto va para largo. Al menos de aquí hasta el fin de semana continuamos con este ambiente tan caluroso y en algunos casos hasta muy bochornoso con esta sensación de incomodidad y que hace que todavía nos deshidratemos con mayor facilidad. Entonces, a tener mucho cuidado. En esta jornada, las altas presiones nos acompañan en la mitad norte del territorio nacional, pero especialmente aquí en la región. Y en general, en la mayor parte del país hay una baja probabilidad de lluvia. En sectores como el occidente y hacia el centro hay algunos chubascos ocasionales, al menos para este inicio de mes. Temporalmente ha ido desapareciendo la lluvia. No hay un factor bien definido que aporte inestabilidad. Solamente es el calor de la tarde y el efecto de la montaña que hace que todavía ciertas precipitaciones dominen. En el caso de Coahuila, hay chubascos ocasionales o aislada esta lluvia para esta tarde, sobre todo en Saltillo. Lluvia que si se manifiesta solamente es por algunos minutos de corta duración. Nada de qué preocuparnos. Y en esta jornada para Monterrey, 37 a 38 grados de máxima, el cielo soleado y muy caluroso definitivamente. Incluso durante la noche continuamos con altos valores, con 31 a 32 grados y el cielo medio nublado. Hablando del fin de semana, ponga mucha atención, el viernes, sábado y domingo, parcialmente soleado, mínima de 25 y máxima de 36 a 37 grados. Condiciones que se prestan favorablemente para cualquier tipo de actividad al aire libre, solamente considerando el ambiente caluroso y la baja probabilidad de precipitación para el próximo domingo apenas en un 20%. Lunes y martes también para la próxima semana, muy caluroso, parcialmente soleado, con 37 a 39 grados de máxima. Y así las cosas hoy para Nahuac, Sabinas, Hidalgo, Caderete y China, soleado con 37 a 40 grados de máxima. Montemorelo y Cilinares, más del Astro Rey, con 37 a 38 grados como máxima. Galeana, parcialmente soleado, 27 grados y cálido. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo, pero le recuerdo que yo estaré de regreso un poquito más adelante en más espacios de Telediario. Muy buenos días, no le cambien.